En el marco del evento del cambio de directiva del Consejo Coordinador Empresarial de Playa del Carmen, el subsecretario de Planeación y Estrategias Económicas del Estado, Francisco Armand Pimentel, reconoció que el delito de extorsión se ha vuelto un importante problema para las economías municipales y estatal. Es por ello que dijo que el Gobierno del Estado está trabajando en un programa que proteja a las empresas y haga frente a la delincuencia organizada. El funcionario señaló que la dificultad para combatir el delito de extorsión es que quienes lo llevan a cabo son organizaciones delictivas de carácter nacional o multiestatal. Armand Pimentel manifestó que ya se está trabajando en vinculación con el Programa de Seguridad Nacional Plataforma México. Informó que se está llevando a cabo un programa piloto en conjunto con las Secretarías Federales de Economía y Seguridad Pública vinculado a la protección del micro, pequeño y mediano empresario, que son, dijo, quienes se ven más expuestos a los fenómenos de extorsión. No solo tiene que ver con la inseguridad misma, sino tiene que ver con la carencia de oportunidades de desarrollo en la nación que provocan que mucha gente se vaya por el lado fácil de integrarse a procesos de carácter delincuencial. Entonces, bueno, estamos atacando esto de fondo. Sin embargo, creemos que Quintana Roo tiene muchas más probabilidades de acabar en el mediano plazo con este fenómeno, dado que es una de las entidades federativas que ha demostrado tener proporcionalmente más seguridad y menor número de delitos por ciudadano de acuerdo a los registros poblacionales. Sin poder precisar fecha para que estos proyectos se aterricen y entren en funcionamiento, el funcionario señaló que será antes de que termine el presente año.